Nos encontramos en la costanera San Martín, a la altura de Quintana, donde ha caído a las 6 de la mañana este árbol añoso, producto de las inclemencias climáticas que se vienen dando en estos días. Este árbol que cayó es un timbó blanco y se espera que pronto puedan plantar un nuevo ejemplar aquí en la costanera. Este acondicimiento sucedió el día de hoy, esta mañana, a horarios de la madrugada, debido a la fuerza mecánica del viento, se produjo la caída de este árbol, que es de la especie timbó, sobre la costanera. Bien, bueno, ¿cómo están trabajando al respecto? ¿Qué máquinas tuvieron que aplicar para extraerlo? En este caso solamente se intervino cortando el árbol, trozándolo para que se recoja el material producido y el árbol ya estaba caído cuando habíamos llegado. Bien, no ocurrió un hecho trágico, no pasó absolutamente nada más que la caída de este árbol añoso, ¿no? Sí, exactamente, no ocurrió nada que tengamos que lamentar, no hubo ni un herido. Y bueno, estas cosas suceden, es cuestión de nada más de las inclemencias climáticas que venimos sufriendo todos estos días y la verdad que con este clima seguramente van a seguir este tipo de sucesos. Bien, bueno, en este lugar donde se encontraba este árbol, ¿se pensará ahora en otro ejemplar para reemplazarlo? Sí, 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 seguro, seguro, siempre es la idea de preservar el ambiente y continuar, digamos, con la plantación de árboles en este lugar.